Muy buenas amiguetes, hoy vengo a profanar una receta mexicana, espero que los mexicanos me perdonen, yo os quiero de verdad mucho, mucho. Pero no seas pendejo, no te metas con mi gente mexicana, hijo de tu puta madre. Fuck you, bitch. Motherfucker. Ya comienza a llorar. Quiebra la cocina. Ya comienza a llorar. Y amiguetes, esto tenía que hacerlo, lo siento mucho de verdad, pero es que esto es superior a mí, esto es muy gocho. Vamos a empezar, un chorrete de aceite de oliva ahí bien cargadete en una sartén y unos 200 gramos de ternera de buena calidad, picada y con su poquito de grasita que le dé el punto. Salamos y añadimos estos condimentos que son unas especias mexicanas, contienen comino, contienen ajo, un poquito de cebolla, pimentón, todo, todo deshidratado. Lo añadimos, un par de cucharadas y dejamos que se haga la carne hasta que se haga del todo y la reservamos. Vamos para el siguiente paso y aquí es donde está, pues donde la he liado básicamente. Cuatro patatas bien lavadas sin quitarle la piel y vamos a cortar como si fueran patatas fritas de toda la vida de Dios, amigo. Las vamos a añadir y las vamos a hacer a un fuego lento bajo medio porque queremos que estén muy blanditas, ¿vale? Aquí no queremos patatas fritas esas duras. Vamos a coger una cebolla morada y vamos a cortarla en cuadraditos muy, muy chiquititos que no sean molestos a la hora de masticar y te queden aquí en el diente. Y después con los jalapeños lo mismo, pues un jalapeño medio jalapeño lo vamos a cortar, tacatata y será encurtido. Y cortamos también media lima. Las patatas ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, ahí, ahí hasta que se hagan. Mientras tanto vamos a hacer el guacamole, un aguacate bien madurete que vamos a extraer todo lo que viene siendo la carnaca, esta carne tan mantequillosa. La vamos a chafar con un tenedor, le vamos a añadir el, pues el jugo de media lima o una lima, eso ya al punto el que le queráis dar vosotros. Yo normalmente le suelo añadir casi una lima entera. Y esa mezcla que hemos hecho de jalapeños y cebolla, pues un par de cucharadas. Removemos todo bien, salamos las patatas que ya están hechas, mira que pinta, madre mía. Y ponemos un cuenquito, las patatas, la carne, llenamos así bien de carne. Una mezcla de quesos, cheddar, emmental, gouda y nos lo llevamos y le damos un golpe de calor en el horno hasta que se derrita. Cogemos un tomatito y a cuadraditos también. Y estos cuadraditos los vamos a repartir. Tiki, 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 mira, mira, esto va cogiendo forma, esto va cogiendo forma. Añadimos en el centro el guacamole que hemos hecho y hacemos como una especie de volcán. Y dentro del volcán, crema agria y la dejamos ahí. Y amigos, vamos a gozarlo, vamos a gozarlo. Vamos a analizar estas imágenes en las que yo me encuentro que esto está cayendo. ¡Mira cómo cae! Y entonces lo pongo encima, me lo meto en la boca y lo disfruto. ¡Madre mía, amigo del amor! Y aquí estamos amigos, esto es unos, ¿cómo lo he llamado? Papanachos, ¿eh? Que suena hasta insulto y todo. Tenía que decirse un papanacho. Amigos mexicanos, pido mil disculpas, probadlo y después me decís. ¡Un abrazote, amiguetes! Y aquí en el canal de Yun, se come como con mama. Cocina sin quitarte ni el pijama. Y ahora dime quién da más, mira su video dan, ama. O hambre y llámalo como te dé la gana.